Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, soy Natalia Escudero con todo el ki, ah, y les doy la bienvenida a mi canal. Vamos a hacer esta reacción, Dios mío, ¿dónde estaba yo que no sabía que existía un mini mini remix? Pero miren todo el punto, toda la gente que está, punto 40, Marcianek, Nikuji, Saiyan, Jairo, ay, Gale, Gale, Balbi, Son Goten y Elvay. Así que son Goten, weón, vengo con esto, ni lo sabía, fue como coincidencia gente, ya le vamos a dar play mejor para ver con qué vamos. Bueno, la canción ya es la primera buena, no sé qué van a hacer al remix y. Ahí estamos con el beat, tú. Ah, no, está el Galigal. Con todo el respeto, ahora a ti. Qué buena, ya partimos. Qué bacán. Amo cuando parten así un poquito distinto. Estamos grandes, eh. Están bastante distintos los chiquillos desde cuando se grabó. En la playa está tirada, en sala moderna, y combina con el sol, con la playa y la arena. Como me gusta esos dos mini, cuando modela los mini. Me llamo a su casa, ella va a robar. La fila como la morchina y los zapatos, lo enfutini, se sacó el bikini y se puso la fe. La cagó a este weón. Yo de verdad, el Nikuji, no sé qué le pasó, así como que. No, así siempre ha sido bacán, pero siento como que ahora como que explotó. Oh, quizás vengo así como, como bien reciente de la soltera. Yo sé que a ti te gusta el Niku. El que hace plata en la calle de cabrón chico. Eh, ese mini te va a ti. Y ahora quítame un pedo con los dos, con los ricos. Ese mini, mini, mamá. Mando conmigo, llevo uno por mamá. Manso, junta, conchetumare. El botacaca, conchetumare, ese tiempo que no lo escucha. Falta que me meta el cortachurro y tamo. Ah, jajaja. La noche. Oh. No. No. Oh, le puso, le puso. Sabes que soy un loco que pa' acá me joran pa' la cara. Melo, para, melo. Hoy día tú saliste con la para de la para, la van, para. Qué rico el flowcito del by. También ayer lo estuve reaccionando y, ay, es rico escuchar al bycito. El bollo y la billetera está mal día. La calle de nosotros, pa' si tú no lo sabías. Mi lo pego ni tensiones, le puse pa' meladía. Ah, jajaja. De nuevo, es que me encanta Pamela Díaz, la fiera. Esa es como de la época mía, así chiquillo. Para un día. El bollo y la billetera está mal día. La calle de nosotros, pa' si tú no lo sabías. Mi lo pego ni tensiones, le puse pa' meladía. Le puse pa' meladía. La negrita. La fiera. No, le puso. Bueno, tienen que etiquetar a la Pamela Díaz, pa' que caché que la nombraron. Hoy lo dejé con una cara así como. Más ya negrita. Cariché, la variación que le hicieron acá. Está muy bien hecho el video, me encanta. No, me encanta. Estoy viendo quién es, sorry. Son Goten. Sí. Eh, 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 eh. No, se me ruso de reo y, güey, no son Goten, estamos de la misma, mira. No, mami, esta variación. Esto es remix, chuche, tu madre. Esto es remix. Para que aprendas. Es bacán cuando te hacen variaciones, cuando no tenís la misma canción y te hacen variaciones y te hacen sentir que es una canción nueva, güey. Me gusta eso. Oh, ve, da. Oh, gaipiriña. Oh, sayancito. Increíble este cabrón, chico. Encuentro que tiene tan buen flow, tan, me gusta porque el chantito que él tiene es como tan, yo creo que es un poco distinto a lo otro y yo siento que tiene que explotarse más. Me encanta, me encanta, me encanta este remix, me encanta. Puta la weá. Ay, le pusieron a la man a hacer llorar. Yo digo, por eso no puedo reaccionar porque, ¿por qué me hacen esto? Me emociona. No puedo, de verdad me cuesta. No puedo decir, no voy a decir nada por respeto. ¿Te sonar? O el flow. Puta, qué hueón, rígido. Puta, ahora viene el Balby, me encanta el Balby. Ay, qué terrible, sorry, yo siempre dije, no me gusta reaccionar, ¿dónde está el Gali Gali? Porque después van a decir que yo, de verdad, con mucho respeto lo hago, no hay ninguna intención de aprovechamiento, solo puedo decir que es un crack, es un crack. Hay que atesorar cada momento donde él canta y considerar lo que, mientras ustedes reproduzcan esta canción, él nunca se va a ir. Es mucho el asentimiento encontrado, así que vamos con el Balby nomás. Bendita sea la madre que te parió. ¿Quién dice eso? Bad Bunny, ¿cierto? Qué maravilloso eso de no tener que ir al gimnasio de tanto cardio que uno hace. Ahora yo sí tengo que, hay un punto en donde uno ya tiene que volver al gimnasio, a pesar de todo el cardio, como que al cuarto vas acostumbrado a, oírme las cosas que le digo. Es que vendió, ¿qué? No escuché. El Paribet, oye, estos caros tan actualizados en la farándula chilena, mira, muy bien, muy bien. Etiqueten a la tonka ahora, ay, a la buena mala. Cambiaron esto. Sana sendaputona. Sana sendaputona. Oye, de pensar que yo, dijo lo de los clones, me acuerdo que voy a andar, voy a andar volando esas cosas. Mira, fui el psiquiatra hoy día por eso. No, esto es muy buena. De verdad, gale, gale, por siempre. Con mucho respeto, de verdad, como dice ahí, gale, gale, por siempre. Wow, qué maravilla de canción. De verdad, me encanta. Uy, sorry, me quedaron así como los ojitos míos, lagrimones, pero me la aguanté, me la aguanté. Es que igual es emocionante. Yo no quería reaccionar a cosas donde estuviera, porque me da eso, me da mucha, yo lo dije, o sea, para mí es súper difícil el tema del suicidio, de todas esas cosas. Me choca un poco, me duele. Aparte, como digo, hay una fecha, aparte que este es como semana, voy a andar mucho más sensibilizado, yo creo que por eso es, pero es heavy, heavy, heavy verlo, escucharlo. Sobre todo, este tema está tan bien grabado, está tan bien hecho, la música, me encantó, o sea, me encanta cuando los remakes tienen variaciones, está increíble, está increíble. O sea, yo sé que está durando muchísimo esta reacción, pero es porque el tema es muy largo también, así que si lograron verlo hasta acá, bacán, de verdad, yo tengo, de verdad me cuesta mucho, si se fijan, igual como que cambió mi actitud al principio, porque de verdad me quiebra mucho el gale-gale, gali-gali, en serio te vas a decirle gale-gale, sorry, gali-gali me pega mucho, me descontrola la situación, porque no me gusta sentir que lo estoy utilizando, por así decirlo, no, no es así, lo hago con mucho respeto, y es heavy, para mí de verdad es un tema muy grande, muy heavy, pero la canción está espectacular, todos son buenísimos en su estilo, en lo que hacen, en lo que aportan, en sus rimas, en sus métricas, en sus chanteos, o sea, no hay ninguno que yo diga, este la rompió más, es que en realidad me gusta mucho, o sea, por ejemplo, siento que la variación como turrita que le hicieron ahí con el songote, también estuvo bacán, a pesar que el songote yo no lo conozco mucho, pero sí tuve que ver fotos para saber que era él, yo tuve que acercarme, no sé, estoy media ciega, no sé qué onda, pero todos los demás tienen cada uno su estilo, me gusta, este fue como un punto, yo digo, hay que entender los remix, cuando son así de extensos, hay que verlos como pensando, oye, somos de calle, qué hueá, no, pero bacán, ya me voy para que no siga haciendo más largo esto, y así también, así como un refresh de carita, para volver a hacer otra reacción, ya mi gente, los quiero mucho, muchas gracias por estar hasta acá, y si les gustó, bacán, y si no, buena, bacán también puede, no le puede gustar a todo el mundo, no soy monedita ahora, así que, los quiero mucho, nos vemos en otra reacción, bye.